En esta ocasión se dará solución a un ejercicio del tema de inequaciones. Más exactamente, se encontrará el conjunto solución de la siguiente inequación con valor absoluto. Inecuación es valor absoluto de 2x más 3 sobre 2x menos 4 mayor o igual a 4. Para hallar el conjunto solución de esta inequación es necesario aplicar la propiedad que dice que el valor absoluto de algo es mayor o igual que un número a si solo si ese algo es mayor o igual a a o si ese algo es menor o igual a menos ese valor a. Por lo tanto, encontrar el conjunto solución de la ecuación dada es equivalente a encontrar el conjunto solución de las siguientes dos inequaciones. La o entre estas inequaciones indica que las soluciones de cada una de ellas al final se deben unir para obtener la solución total. Comenzaremos hallando la solución de la primera inequación. Esa inequación, al ser no lineal, debe estar desigualada a 0. Por lo tanto, el primer paso es restar a ambos lados el número 4, teniendo entonces esta inequación. Luego se realiza la resta de fracciones que hay en el lado izquierdo. En la expresión del numerador se aplica la propiedad distributiva, se obtiene esta expresión y finalmente se agrupan términos semejantes. Esta es entonces la inequación equivalente a la primera, a la cual se le debe encontrar el conjunto solución número 1. Para encontrar el conjunto solución de esta inequación, encontraremos los valores que hacen 0, el numerador y el denominador, el numerador, menos 6x más 19, se hace 0 cuando x es igual a 19 sextos y el denominador se hace 0 cuando x es igual a 2. Estos dos números se ubican en el siguiente gráfico y haremos el análisis de los signos. Para el numerador se tiene que, este toma valores positivos cuando x es menor o igual a 19 sextos. Por lo tanto, en el gráfico se pondrán valores positivos o signos positivos a la izquierda del 19 sextos, de esta manera. Para el denominador se tiene que, este toma valores positivos cuando x es mayor que 2, lo que quiere decir que se pondrán signos positivos a la derecha del 2. Luego, se realiza la multiplicación de signos, más por menos da menos, más por más da más y menos por más da menos. Como el objetivo era encontrar los valores que hacen que esta expresión sea mayor o igual a 0, entonces, de esta solución final se tomarán los intervalos donde la desigualdad tomó valores positivos, es decir, aquel que tiene signos más. De esa manera, la solución de la inequación está dada por el intervalo que va desde 2 hasta 19 sextos. El 2 va abierto puesto que es el valor que hace 0 el denominador y no puede estar incluido en el conjunto solución. De manera similar, se hallará el conjunto solución de la segunda inequación. Nuevamente, como esta es una inequación no lineal, ella debe estar desigualada a 0. Por lo tanto, lo primero que se hace es sumar 4 a ambos lados de la inequación. Luego, en el lado izquierdo, se realizará la suma de fracciones. En el numerador se aplica la propiedad distributiva. Y finalmente, en el numerador se agrupan términos semejantes. Se obtiene entonces esta inequación. Vamos a encontrar la solución de 1. Para encontrar los valores que hacen que esta inequación sea menor o igual a 0, primero debemos encontrar los valores que hacen 0 el numerador y el denominador. El numerador 10x menos 13 se hace 0 cuando x es igual a 13 décimos y el denominador se hace 0 cuando x es igual a 2. Los números se ubican en el siguiente gráfico y luego se hace el análisis de los signos. Para el numerador, se obtiene que este toma valores negativos cuando x es menor o igual a 13 décimos. Esto indica que a la izquierda del 13 décimo pondremos signos negativos. Lo que quiere decir que en los demás pondremos signos positivos. El denominador 2x menos 4 se hace negativo cuando x es menor que 2. Esto indica que pondremos signos negativos a la izquierda del 2. Por lo tanto, positivos a su derecha. Luego se realiza la multiplicación de signos. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Y más por más da más. Como el objetivo es encontrar los valores donde esta inequación sea menor o igual a 0, entonces el conjunto solución será el intervalo desde 13 décimos hasta 2, puesto que allá nos da los signos negativos. La solución entonces es el intervalo que va desde 13 décimos hasta 2, donde nuevamente el 2 no se toma, puesto que es el valor que hace 0 el denominador. Finalmente, se halla el conjunto solución total, el cual es la unión de los conjuntos solución número 1 y número 2. Esto entonces indica que el conjunto solución final está dado por la unión de los intervalos desde 13 décimos hasta 2, abierto en 2, unido desde 2 hasta 19 sextos. ¡Gracias!